Si me caiga todo, es más alto. Sí, sí, mire. ¿Ya? Y tú. Gracias por venir. Ya pues, apúrate. Bueno, es que no me sale tan bien, también, pero es que llérenme una ojo más. Primero, tienes que ponerlo aquí así. Y tienes que mover. Pero muy grande. ¿Ya? Aquí estamos. Aquí estamos.